¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un mapa? ¿Qué mayor sabiduría se puede transmitir a los demás que ayudarles a encontrar su camino? Mi camino casi llega a su fin. Cuando echo la vista atrás, veo sufrimiento y tristeza, sí. Pero también alegría y amistad. Y por eso, regreso al lado de mi aprendiz sin lamentar nada.